Yo te prefiero, fuera de poco, inalcanzable, yo te prefiero, irreversible, casi tocable, tus ropas caen lentamente, soy un espía, un espectador, y el ventilador, desgarrándote, sé que te excita pensar, hasta donde llegaré, sin te creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré, a través de mi versión americana. Es un acto inagradable, el instante febio, es como mezcaste, una necesidad, más tu deseo. Estamos al borde, de la coliza, casi a punto de caer, no sientes miedo, sigues sonriendo, sé que te excita pensar, hasta donde llegaré, difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré, a través de mi versión americana, lo que pueda suceder, no gastes fuerzas para comprender, solo así yo te veré, a través de mi versión americana, son americana, son americana, son americana, son americana...